Hoy nos acompaña, hoy nos acompaña el Proyecto Sonidero, hoy nos acompaña Richard TV Está presente con nosotros, le enviamos un saludo esencial para saludar al negrito mayor que también ya está presente con nosotros Berito, la del Tamalito, le enviamos un saludo, como siempre agradeciendo a todo mi equipo técnico Sí, los huevones del sabor, recibíamos un saludo a todos y bienes de ellos para saludar Alejandra Carmona, sí señor, de parte de Mejando y Cariñoso con mucho amor Sí señor, espero que nos acompañe para Sonido Bárbaro, para Joseph Tierno y Cariñoso de Coagisalsa Les enviamos un saludo esencial, vamos a checarnos una guanacha porque hemos venido a poner el ritmo y sabor a este programa Y queremos dedicárselo al amigo de Salsitas de Valle de Luces, cómo te luces, un saludo a él, está con nosotros en esta noche A la gente que está con nosotros al Sin Amigos, un saludo para los chicos, ah no para los chichos El Diego, el René, hasta la Colonia América, les enviamos un saludo por gente y conducto del Berraco, sí señor Para el Rocco, el Cristian, el Miguel, para Juan Hernández y la organización Caballero, del Peñón de los Baños Para los Tiburones de Observatorio, para Giovanni y Alexis, que ya los acompañan Vamos a guanachar, sí señor, y se lo vamos a dedicar en esencial para el chichito y la organización Boulevard de Caracoles Sí señor, qué bonita guanacha por la organización, tengo ganas de tomar la guanachita del policía El esencial para el rey de la guanacha en México Mi amigo el chico, sonido sin nombre Berraco ¡Vamos a ti, seis! Bailando esta mano pose la guanacha de María ¡Ajá! Un tipo que pelea por la noche y por el día ¡Qué bonito amigo el chico, hay borolas! Los reyes de Colombo, tenéis a... ¡Bien! ¡Tú no te vas conmigo, te llevas a la policía! ¡Ahí viene el sabor! ¡Dani, alma y yo ali! ¡Dense la aquí, déjense la noche! ¡Es el chiquito en Argentina! ¡Martín y la maserra desde Toluca! ¡Bien! Virrita, Vicky, Toro, Pillo ¡Winny del Cacotas! ¡Ven, ese corazón! ¿Cómo dicen? Armando, Yuri, Armando, se te pide su compadre el negrito de la meche ¡Ahí va! ¡Vamos a ver! ¡El hueso es lo de aquel niño, Natal Miguel Hidalgo y Catepec! ¡Vamos a ver! ¡Anda, vete, José! ¡Anda, vete, José! ¡Anda, vete, José! ¡Ese sí, popó que ir a China, sí, señor! ¡Vamos a tener que pagar! ¡¿Cómo dicen? ¡Dinan Sancero y Yercurby, Colombia, chiquita, chiquita! ¡Echate y Daniel! ¡La batota de la llave, sí, señor! ¡Vieron, vieron, vieron, con sabor! ¡Señoras y señores! ¡La música! ¡El estilo y el sabor de Pedalbillo para el mundo! ¡Esta noche la presencia es... ¡La voz del barrio! ¡Y ese quién es! ¡El rato! ¡Con favor! ¡El nombre de Raúl Perea, mi compadre! ¡Valcanuya y Bencitos! ¡Mellón de los baños! ¡Para mi amigo el Sam 57 de Azteca! ¡Y mi amigo el Chivo Iconi! ¡Aida! ¡Anda en el Chanito! ¡Sonido Mr. Bárbaro! ¡Aida! ¡Cómo dicen! ¡El Chona! ¡La señora China! ¡El barrio del sabor desde Cubitos! ¡Un saludo! ¡Rato! ¡Ven a que el sabore! ¡El negrito mayor y los maritos de Tortuga Ninja! ¡Ándale para el Chayito! ¡El famoso Caritas! ¡Todos los segundos! ¡El aborto desde Ciudad Nago! ¡Rinocos J.P! ¡Vaya! ¡Dale piano otra vez! ¡Lanito Raconas y Benito Juárez! ¡Sonido Juventud de Tine! ¡El bravo del barrio! ¡Listo del peyote de los baños! ¡Esta noche! ¡El exópico! ¡De las alces! ¡Esa está re fea! ¡Aida! ¡Díganme mi despillo y despillito! ¡El diablito! ¡Esa está loca y San Juanito Dragón! ¡Qué bonita Guarache! ¡Aida! ¡A ti Moscaza 33 en Toluca! ¡Aida! ¡El negrito de la mecha y su toco en el negrito junior! ¡Villeya y el cuicho toda la banda! ¡Peluso Pájaro y Niño Pérez! ¡Ese chonecito berraco en ese corazón! ¡Esa está en el chuchomis! ¡No te lo abierto! ¡Vieron de mi guarache! ¡Aida! ¡Vantos Locos de Lagos del Fondo en la Penshin! ¡Chalima más pobre capitán Gaby Quirós! ¡Chaler! ¡Añelito! ¡Niñote! ¡Vanda Burry, Burry, Víctora Daz Quirós! ¡Aida! ¡Y seis! ¡El César y los Cajos de Zambotitrán! ¡El Nario es el 500! ¡Llegó Sonido Barranquilla! ¡Aida! ¡Aida! ¡Mi canalito y Ságuila! ¡Presa infame! ¡Chiabeli! ¡Y la Cueva del Oso! ¡Richard de Bell! ¡Aida! ¡Y ahí llegó el monito banda de Santa Marta! ¡Voséaguer el monito y Alberto! ¡Sí, señor! ¡Aguen eso, amigo! ¡Aguen eso! ¡A la banda de la llave hoy! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡O tiramos adelante hoy!